Me das calor como si fuera verano tuyo Que chimba que fuera mi novio guía Si no es así pues me conformo con un beso tuyo La reina pa' mi esta soltera Me estoy cogiendo la escena Tu cerra ron ron es como gatito Tu cerra ron ron es como gatito Tu cerra Chase a check Never chase a bitch Mask Fucking mask Pero estoy amando porque muero por saber Cómo estás No sé por qué pero pensé en los dos Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada conmigo Otra vez besé tu boca Y se siente tan fría Dime si tienes otra Y te aburrió la mía Yo pensaba que tus besos Nunca me cambiaron Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelve a encontrar Ya no sé disinudar Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va ¿Claro? Se pasan en el morgatando de cien Bueno bye Que no se me ocurra aceptarte en un segundo como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres No sé qué No sé si me gusta recordar Ando manejando Por las calles que me des Dame un pedacito y no y 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